Y a esta hora Hugo Chávez continúa su rendición de cuentas, casi 10 horas completa el mandatario en su alocución. Hace algunos minutos el presidente Hugo Chávez tuvo un cara a cara con la precandidata presidencial opositora, María Corina Machado. Machado retó a Chávez a un debate y criticó la política de expropiaciones, las que consideró un robo. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? ¿Cuando se ha dedicado a insultar? Sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela, aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó, es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepta el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada.